¡Métele! ¡Métele! ¡Métele ahí! ¡Métele! 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 a lo bajo tu traje a lo bajo tu traje chazo yo te voy a ver que tu lo lo montaste bien el tráneo yo te voy a traerlo porque te lo dejaba yo te voy a echarse, echarse a ti yo sé que trae para ti que baté si, si gracias